WTF ¿Qué pasa? LULPING Lulpi, Lulpi no y es es que madre de mi dios facilito vamos al slurpy si si al slurpy porque al slurpy? joder porque es full w la primera no? pero mira la gente vale vale pues caigo yo aquí caigo esto da igual pero vamos igual son bots que no 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 pero ahora no 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 luego luego ostia caen 3 aquí tu caen unas 4 y a la plaza de super rand es un botiquín solo tio tio vamos aqui dora vamos aqui que no que no que no tan malos son? estan nadando al fondo chango ay que niño mas rico no eeeh mam 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 venid venid dime donde estan eres el que dios tengo refugiadora de que niño mas estupenda si 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 y viene otro squad viene otro squad no tengo venid dora dora estamos en la presa sabeis marco y dora estoy buscando el perro le da 100 a uno voy a pushear dora 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 que tienen la zapega que tienen la zapega hecha hecha aqui uno aqui uno aqui uno dora dora rusele estoy aqui con uno ya estoy con vosotros gracias a que me tiraron rpg ayuda dora tio es que es que es que el dora me muero que? marque ahi marque ahi el mar el mar me ayuda a marco tio eh tio DORA el tuyo me estoy disparando a mi que salvada me acaba de pegar el perro no va muy rica la robada la dora nada aqui 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 conmigo 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 cae estoy haciendo playground contra uno aqui aqui hay uno eh aqui habia un mini yo que te ayudo? no lo he matado el otro esta aqui? guay le doy un ripazo tu aqui directo 106, 106 a uno ahi a la vaquera estoy a una bala me han matado tio de arriba de montaña que alguien me reanime que alguien me reanime me han pegado todos headshots te lo animas? no no tenes que holdear uno aqui muerto? va aqui ven esta amarillo esta mierda eh vale yo a mi me se ha venido un team estoy holdeandome me lo estoy extrayendo yo nos iba a ayudar eh un poco vamos vamos dos van para aqui van para aqui os tiro pepe muerto uno os vuelvo a tirar pepe toma pepe vaya me tiro en cuenta este le doy le doy le doy 100 le doy 100 le doy 100 le doy 100 no es una bala eh el otro una bala le he tirado le he tirado le he tirado muerto uno aqui hay otro queda uno solamente este y la p90 yo la quiero lo han dado a uno ahi si en el seto, en el seto metido voy a tirar granada no 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 en el seto en el mar en el mar hay mas gente alli mira por eso izquierda por eso nada de nada derecha si si, derecha digo vale pues has dicho izquierda si me equivoco señor mayor lo que te acabo de hacer hay unos headshot ahi bueno mataste ajah aquí aquí puerto uno que me pasa hermano aqui conmigo hay otra ah pues necesito llovida un squad uno squad en dos diez tu allá esta la marca tío tirame yo venga rpg tirame que rpg por esas squad tu me quedan dieciséis darme minis porfa vale vamos a hablar vale toma mar que te tiro dentro y aquí tíraselo tíraselo toma esto vale te tiro yo la minis me he cargado unas squad solo alucinante voy a ir siempre borrachos que cuantos kills llevais diez yo dos eh cuatro es que antes he matado a cuatro con una granada eh que? yo no me estoy enterando ni nada eh no no osea vamos matando y ya esta lil youtube pi idioto venga venga lil que han dieciséis todavía eh que hay que flipas que se pegan han tirado white white uno ahí muy white muy white creo que tengo otro equipo aquí eh chavales el equipo voy yo voy yo contigo si yo no conmigo estoy un poco lejos eh pero marcalo donde esta llame si si es un equipo entero conmigo llame voy no tengo minis hay una aqui hay tal tuyo voy a por uno que se ha separado aqui llame muerto otro no muero eh marqui 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 me espanean los dos estoy yendo estoy yendo estoy yendo me mat muerto uno me espanea otro equipo una bala una bala marqui una bala dale una bala te lo juro dispara dispara no puedo loco pero mira donde estoy sabes pero dispara al aire esta una bala cabrón te estas disparando me mataste yo si si osea no mira mi pantalla no podia correr mas pero podias disparar cabrón te estas disparando nooo 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 me va a morir me va a dar la kill me quita cinco marqui no 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 queda uno esta corriendo por el campo que cosa eh me estoy pegando a mi hijo puto no me tirare tio eres una rata loco quien? yo no es que coño? yo soy el tio osea la ropa tío la ropa la rata de cloaca la ropa de cloaca tío la rata de cloaca ¡Tío! ¡Dora! ¡El tío! ¡Estoy poniendo a mí!